La avenida Lázaro Cárdenas, rumbo a Tonalá, se ha convertido en un campo minado debido a los grandes baches que invaden al lateral de la calle. La vialidad por estos rumbos es cada vez más difícil, ya que las condiciones de las calles hacen que los automovilistas, así como el transporte pesado, tengan que bajar la velocidad para estar librando los enormes baches y no dañar sus vehículos. Ya le invertí 3 mil pesos a la suspensión, y pues, ¿ahí qué hacemos? ¿Y ese quién te lo paga? Pues mi esfuerzo y mi trabajo, ¿quién más? Pero hay gente que va a la centra de camionera que no conoce la ruta y ¡pum! Adiós fierro, adiós llanta, ¿verdad? ¿Y les toca ver muchos casos de coches que han quedado con las llantas ponchadas o paradas? Pues algunos ahorita con estos sollancos, varios carros, pero llegan ponchados y, oiga, ¿dónde hay una llantera? Y el que pues tiene su legocito ahí de la llantera, pues ahí le caen. En estas calles se pueden encontrar baches de todos tamaños, y es que hasta los choferes del transporte público se quejan de las condiciones de la avenida y le piden a la autoridad correspondiente poner manos a la obra para solucionar estos problemas que año con año se siguen repitiendo. No, pues que las arreglen, pues no nomás es para, digo, es beneficio para todo el que tiene un vehículo particular, transporte público, federal, pues es beneficio para todos, digo, no nomás para el transporte público, es para todos, para aquel que tiene su carrito, y era, ¿tú crees? Se cae un agujero, entró una llanta y te llamaba.